hola amigos buenos días hoy os traigo esta roquídea que así a simple vista pues parece que está bien que está sana como veis está echando muchas ramitas muchas raícitas nueve sus hojas parecen aparentemente están bien todo bien las raícitas por aquí o sea en principio sus raíces también están bien a ver si se ven por aquí o sea están verdes están bien y bueno pues yo en principio esta orquídea la veo bien pero gracias a que ayer escuché sabía un vídeo de mi amiga beatriz de españa de orquídeas para principiantes punto cero orquídea parecía cero punto cero pues que hablaba de la cochinilla algodonosa y me llamó la atención me dije yo de eso no tengo pero hubo un detalle que dice en el vídeo ella que dice si hay melaza melaza es algo pegajoso por las hojas o algo así dice entonces es que hay es que hay algo hay algún insecto o bien pueden ser cochinilla bueno se ha visto y en otro sitio cochinilla o vulgón o mosca blanca entonces pues yo esta mañana que por fin ha salido el sol aquí en murcia después de más de diez días de estar lloviendo y con el sol o sea en un lado apenas podía verse nada pues me dedicaba a revisar un poco mi orquídea por si acaso había lo que ella dice y bueno pues sí sí he visto efectivamente lo primero que notado ha sido la melaza es decir en estas hojas y aquí abajo es tan pegajosa al pasar la mano por ella no está algo pegajoso y digo uy esto que es y ya claro ya me he puesto la ha traído un sitio con buena luz la le ha ampliado hecha fotos con porque claro es que a simple vista pues sí se ven unos puntitos blancos pero yo no sabía si no lo has visto nunca no sabe ahí se ve uno pero claro si no conoce que eso es una cochinilla algodonosa pues sin algodón yo no lo sé una cochinilla pues no no le dan más importancia porque además hay esa y no hay muchas más claro luego ya ampliando se ha echándole fotos a las hojas donde sobre todo de melaza y ampliándole pues ves que efectivamente si hay hay muchas más y sobre todo huevos entonces pues voy a seguir sus consejos voy a tratarla con alcohol y como ya dice y tal lo primero que ha sido apartarla donde tengo todas las demás orquídeas como también ella dice para evitar que a ver si consigo que no las otras parece que están bien de todas formas la volveré a revisar y bueno ahora las trataré no veis ahí se van viendo puntitos claro ahora ya sí sé que son bichitos pero en principio y además con 10 días que he tenido de sin sol solamente con un poco de novedad y para ahí para allá y no sé si son huevos o cochinilla a simple revista pues claro es muy difícil y más cuando tú ves la orquídea que está perfecta está preciosa no tiene ningún problema entonces bueno pues ahora seguimos a poner una foto de cómo está y la trataré para quitarle está esta plaga que tiene ahora mismo que en principio parece ser que está empezando aquí podéis ver unas cuantas fotos que he hecho a muy ampliadas más de veces ampliadas para que se vea bien lo que son las cochinillas esto parece el huevo huevitos no sé esto parece una cochinilla yo que no soy experta no sé muy bien esto otra o con su huevecito no sé muy bien lo que es esto son las gotas de melaza veis ampliadas ahí también otra gota de melaza aquí gotas de melaza con algunos huevitos yo que sé esto está cochinilla y al fondo huevitos con gotas de melaza la punta de la hoja queda lo que lo peor estaba y bueno otra más ya la hemos limpio y creo que no queda nada esto que se ve aquí luego os enseñaré la foto ampliada es una lesión que le ha quedado seguramente de la cochinilla pero no es cochinilla y ahora como puede que el sustrato también tenga más para ver bien cómo está el núcleo y las raíces voy a trasplantar la despeciosa desechando todo todo lo que tengo la maceta el sustrato y todo a ver y la y pondré nueva nuevo sustrato y todo nuevo a ver qué es lo que es este es lo que llevan dentro las orquídeas cuando vienen del invernadero y está lleno o sea que a lo mejor no es esto parece mosca y además veis cómo se mueve es un bichito blanco esto va a ser mosca la mosca esa de lo veis cómo se mueve pues estaba en el centro de o los machos no sé los machos de de la cochinilla la verdad que no tengo ni idea pero está evidente que es son bichitos que se están moviendo lo veis cómo se mueven bueno aquí veis el en sustrato como se ve pintitas esto parece no sé huevito o algo así no sé muy bien lo que es pero esto son las cortezas de vino o sea que no sé bueno aquí está la orquídea que tiene aún buenas raíces otras están mal voy a limpiarla y a pasarle alcohol por lo que quede por ahí y por ahí puede que quede todavía algo voy a limpiarla bien esto no sé si son en esta raíz estaba ya seca aunque todavía permaneció un poco verde pero esto que tiene ahí no sé yo si son también bichitos de ésta bueno ya le he puesto primero le he puesto el agua jabón no sé porque no sé por toda la planta incluidas las raíces para lavarla bien luego la he lavado con agua sola para quitarle el jabón y nuevamente le he vuelto a poner alcohol ya con esto voy a meterla en una maceta nueva que he cogido que está desinfectado también la he lavado bien por si acaso que las tengo en el jardín y puede que tuviera a lo mejor se haya metido y voy a poner en el fondo unas pocas piedras que también he lavado bien para que simplemente le dé más consistencia la maceta y ya pues el sustrato normal que suelo gastar y ya está bueno ya está trasplantada en su maceta nueva con sustrato nuevo y creo que desinfectada no sé si habrá quedado alguna cochinilla por ahí o lo que sea pulgón o mariposa de estas no sé moscas blancas no sé lo que haya tenido no lo sé pero en fin ahora mismo en principio está bien con todo la tendré apartada de las demás durante un tiempo para asegurarme que no bueno primero a ver si sobrevive si con todo lo que le he hecho y con todos los lavados si no sufre un estrés y empieza a perder hoja y a morirse bueno ya os contaré el resultado de esta tiene una hojita por ahí que le está saliendo y varias raícitas nuevas ya veremos muchas gracias Beatriz de verdad gracias a ti creo que he evitado una gran plaga en mis orquídeas gracias a ti gracias a ti